El aumento de los precios de los medicamentos también son un combo como para que pacientes interrumpan tratamientos médicos. ¿Y cuáles son todas las consecuencias de esto? Ya lo saludamos al doctor Germán Antonio Ramírez, es especialista en medicina integrativa y cirugía general, además presidente de la Asociación Cirujanos Unidos de la Provincia de Misiones. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Ángel? ¿Cómo le va, Lodi? Y bueno, buen día a todos los premios de la Asociación. Bueno, la verdad que vemos con preocupación todo lo que está sucediendo a nivel económico en el país, el aumento también en los medicamentos que se dio en este último tiempo, y viendo con preocupación cómo muchos, obligados por supuesto, abandonan tratamientos médicos. Sí, es verdad, es verdad, es una preocupación que tenemos claramente todas las personas y los que estamos en el ámbito de la salud, la falta de adherencia terapéutica. Y justamente una de las causas, en realidad es multifactorial, la falta de adherencia terapéutica, pero el factor socioeconómico, como usted decía, juega un papel tremendo y realmente, en definitiva, genera mayor mortalidad a los pacientes, ya que muchas de nuestras personas de nuestra población tienen patologías crónicas. Y esas patologías son las que necesitan esa adherencia terapéutica para que la mortalidad, la morbilidad, la enfermedad, que haya complicaciones, no se produzcan, y en definitiva, a la larga, eso termina con un mayor gasto público, porque tener un paciente que sufrió un infarto, porque no consume su medicación de la hipertensión, porque no tiene dinero para comprar, en definitiva, se traduce en un mayor gasto a la larga. Imagínate que haya una enfermedad cerebrovascular o alguna otra cuestión. Así que la verdad es algo que nos tiene preocupados a toda la comunidad. Doctor, ¿hay algún tipo de, digamos, de números, de porcentaje, de cuánta gente, digamos, abandona el tratamiento médico, teniendo en cuenta esta situación? Y si se agravó en este último tiempo, ¿o ya venía desde hace algún tiempo atrás con esta situación? Sí, hay números. Hay números en Argentina, por ahí, números actualizados no se puede dar, pero esto es un problema mundial, digamos. De todos modos, la falta de adherencia terapéutica, por ejemplo, en hipertenso, si uno tiene adherencia terapéutica, reduce el riesgo de un ACV en un 45%, por ejemplo, y el infarto en un 20%. Hoy, por ejemplo, la nueva herencia terapéutica genera costos aproximados de 792 millones de dólares en el año, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos hablando de un país que no tiene ciertos problemas socioeconómicos como el nuestro, ¿no es cierto? Imagínate el nuestro. Justamente los números son mucho más mayores. Claro. Y esto significa después un mayor costo también, ¿no?, para la salud pública. Por supuesto, por supuesto, claro, un gran número, como decía el ejemplo, un paciente con enfermedad cerebrovascular representa un gasto tremendo, porque de repente van a necesitar estas medicaciones más caras, va a representar también un problema para esa familia que va a tener que adaptarse a una nueva situación para la parte laboral y la fuerza laboral de, imagínate que sea un adulto mayor que sea líder de su familia, que lleve al domicilio él también parte de los ingresos y que porque no pudo, no le alcanzó, no tomaba su medicación de la presión, realmente es preocupante, muy preocupante. Doctor, respecto a esta situación, digamos, ¿hay algún tipo de... ¿se puede hacer algo? ¿Es difícil? Porque da la sensación que también ha abandonado el gobierno la tutela, digamos, por ejemplo, de que en algún tiempo en Misiones se daban los medicamentos gratis, se colaboraba con algunas cuestiones. Hoy eso parece imposible. Hay diferentes acciones que se pueden tomar, pero como le decía, es multifactorial, ¿sí? Hay muchos factores, uno, otro de los factores, por ejemplo, y me hago cargo con esto, es que a veces también el personal de salud de repente está apurado, no se toma el tiempo necesario para dar una buena explicación de por qué es conveniente esa adherencia terapéutica, ya que en esta idea uno tiene que explicar la importancia del paciente y la responsabilidad que la persona tiene con esa conducta, con esa adherencia terapéutica. Y en eso hay que tomarse tiempo, hay que explicar bien si el paciente no sabe leer o no sabe escribir, hay que hacer un dibujo o medios audiovisuales para que la persona entienda bien. también es importante hacer un monitoreo o algún seguimiento, hay estudios donde el seguimiento telefónico a algunos pacientes ha sido muy eficaz, hoy hay también medidas para dar una propuesta terapéutica más fácil para los pacientes, por ejemplo, muchos adultos mayores están polimedicados, tienen más de 10 a 15 medicaciones y se pierden, digamos, entonces es importante darle los esenciales, explicarles cuáles tienen que tener y de alguna manera trabajar en red la parte política con todas las redes de apoyo que puedan existir para poder facilitar que esa persona, ese vecino pueda tener a su disposición eso que es tan necesario para su familia y para la sociedad. Realmente tener una persona con un problema y pensemos en la enfermedad cerebrovascular realmente es un severo problema para todos los vecinos. ¿Cuáles son los principales impactos? Digo, ¿no? ¿A quién afecta más? ¿Tal vez a una persona mayor o a los niños? En realidad está en los dos extremos se ve la realidad porque porque hay las personas mayores son generalmente por las enfermedades crónicas son los que más necesitan el consumo de ciertas meditaciones pero pensemos también en pacientes oncológicos existen pacientes oncológicos que por ahí no pueden conseguir una meditación porque no tienen o por ejemplo una enfermedad digamos pongámosle una neumonía en un niño que de repente vuelve a decir bueno como lo decía un paciente una vuelta bueno toma este toma este antibiótico esto y te decía todo muy lindo doctor pero y con los medicamentos ¿cómo hacemos? y es un problema claro pero están los dos polos pero te podría decir que por ahí las enfermedades crónicas son las que más ocupan ese lugar claro y hablando de este seguimiento de la salud en pacientes sobre todo en adultos mayores ¿no? ¿cómo trabaja la provincia con las políticas de salud que se viene implementando desde hace un tiempo? ¿se hace seguimiento o no? sí hay seguimiento hay en atención primaria de la salud los especialistas encargados de esta gran área son los médicos de familia los médicos de familia son especialistas que se encargan justamente en la prevención en la promoción de la salud en el seguimiento de esta enfermedad y que muchas veces son los que lideran estos cambios obviamente que esta situación económica es una situación preocupante pero sí se dan respuestas desde la provincia como para tratar de mitigar esta situación que afecta también inclusive a los pacientes con obras sociales hay muchos pacientes que tienen obra social y que la obra social no les cubre y terminan hoy vemos un alto grupo de pacientes que antes su obra social de repente le daba la medicación pero hoy ya no le cubre el costo y terminan sobresaturando el sistema de salud pública doctor ¿cuál preocupante es la situación? digamos porque uno ve hacia el futuro y no ve un panorama claro de la situación que se mejore principalmente de parte del bolsillo de la gente para poder justamente hacer frente a los tratamientos Sí la verdad que es una situación preocupante requiere requiere digamos de proactividad requiere de planificación estratégica requiere de redes de apoyo de ir viendo porque hay muchas redes de apoyo que uno puede ir articulando como para dar respuesta a esto requiere la acción también desde los municipios como para para ir identificando y acompañando a esas personas porque muchas veces muchos vecinos los pueden comprar y se quedan ahí y no si nosotros no salimos a buscarlo si nosotros no nos involucramos desde la parte desde la parte general realmente esto va a ser para peor digamos Doctor hablando de tratamientos bueno muchos buscan alternativas no dejar de ir al médico tal vez se compren genéricos son de igual de efectivos que alguna marca en particular excelente pregunta bueno eso es eso es algo que está muy instalado en el común de la gente que dice no no voy a comprar el genérico porque el genérico no es lo mismo y muchas veces esos mitos son instaurados por las propias marcas farmacéuticas hay una institución que se encarga de hacer largos estudios a ciertos medicamentos y que una vez que pasan esas determinadas condiciones a través de procesos procesos muy serios salen al mercado o si no no podrían estar en el mercado sería un delito que un medicamento que no cumpla con esos criterios estén en el mercado así que eso es una realidad hoy los medicamentos genéricos también son una gran opción para dar respuesta a esta situación ¿sí? también otro algo importante existen numerosas opciones terapéuticas que tienen que ver con lo que es la medicina natural que también uno podría complementar justamente con los medicamentos que eso también es otro de los recursos enfocados a la salud que por ahí los profesionales tratamos de implementar por ejemplo como para hacer frente a esta realidad hoy la gente y más la nuestra a transmisiones es muy adepta a terapias naturales ¿sí? bueno esas terapias naturales hay que saber acompañar a la persona bueno yo tomo esto bueno toma esto que estás haciendo pero combinarle con esto y eso va a ayudar a que la persona también tenga esa adherencia terapéutica pero bueno recalco los medicamentos genéricos tienen el mismo efecto por más que vos tengas un niprofeno y que después tenga una marca que se llama ese yo no sé qué y que te cobren 10 veces más en la misma droga bien bueno y recalcar esto que usted decía ¿no? la medicina por ahí natural es un complemento nada más de la medicina doctor le agradecemos mucho por su tiempo pero discúlpame pero no menos efectiva o sea claro pero acompaña ¿eh? acompaña por supuesto acompaña siempre y siempre guiado la idea es que que pueda ser guiado por un facultativo que pueda orientarla de la mejor manera algo algo importante también que quiero poner foco acá es que en esta situación donde es preocupante tenemos que hacer mucho foco en la prevención en la medicina orientada a la salud de la persona y esa medicina orientada a la salud de la persona va de la mano de a ver cómo puedo hacer para cuidar mi salud con hábitos saludables con cuestiones no que apunten a tratar una enfermedad sino a no llegar a esa enfermedad justamente políticas enfocadas en la salud bien doctor ahora sí le agradecemos por su tiempo bueno muchas gracias a ustedes que tenga buen día que siga muy bien igualmente el doctor el doctor Germán Antonio Ramírez especialista en medicina integrativa y cirugía general hablando acerca de esta situación que es tremenda que es preocupante que bueno los médicos están en alerta por este tema ¿no? donde por la situación económica por los aumentos en los medicamentos hay gente que lamentablemente no le queda opción abandonar tratamientos médicos y todas las consecuencias que esto acarrea exactamente y habló también algo de la responsabilidad profesional ¿no? sí señor dijo hay que prestarle un poquito más de atención no porque a veces pasa pasa yo entiendo a ver la prontitud con la que te muchas veces el personal está apurado está apurado apuradísimo así dijo ¿no? ni te revisa porque yo recuerdo los viejos médicos te preguntaba ¿qué te pasaba? después qué sé yo revisaba iba examinando examinando de a poco hoy es todo muy rápido sí a veces llama la atención ¿no? en tres segundos ya está listo una recetita bueno pero hablaba acerca de esta preocupación realmente ¿a quiénes afecta más? adultos mayores ni adultos mayores